La escalada es un deporte que desde el punto de vista psicológico implica diversos elementos, tenemos algunos que tienen que ver con aspectos más cognitivos en cuanto a su toma de decisiones, en cuanto a la atención y la concentración por ejemplo, y hay otros aspectos que son más emocionales, gestionar las diversas emociones que el alto riesgo, que lo impredecible, que en cuanto a una expedición de este tipo, con las condiciones que las características nos llevan a los límites, implica desarrollar distintas habilidades mentales para poder enfrentar todo lo que caracteriza a una expedición de este tipo. Cuando no logramos aquellas expectativas que nos hemos trazado nos aparece una emoción que es bastante difícil de gestionar que es la frustración, acompañada en otras ocasiones de la tristeza, de la pérdida de lo no logrado, de la rabia también, por lo tanto poder desarrollar competencias de la autoconciencia, de darnos cuenta de las emociones en las que estamos, así poder ir regulando las respuestas emocionales en vez de que nos salgan reacciones impulsivas, también puede ser de mucha ayuda cuando se nos presentan tantos factores que definitivamente no podemos controlar. Cuando ya podemos estar en estas situaciones de alta exigencia para poder rendir, ojalá lo hayamos podido hacer desde un bienestar, que es entrenable con anticipación, a su vez de contar con recursos como la autoconfianza, la atención, la concentración, la toma de decisiones, la gestión de las emociones, el manejo de la presión, la gestión del estrés que genera todo esto incierto, entre otras variables que son entrenables por la psicología del deporte.